Muy buenas a todos, volvemos a otro capítulo más de Legend of Zelda Breath of the Wild Y hemos estado haciendo unos cuantos templitos, porque tenemos bastante resistencia más De mientras, y en el último capítulo acabamos la bestia Navoris, creo que se llama así Navoris, va, bueno la va es violento, pero este es el nombre en plan VH, no, VH, va, Navoris Y ahora la misión ponemos alta en plan que tenemos que hablar con la Madriarca Así que, vamos pa' ya O la chata Spoiler, tira un arma y un escudo A ver, que quito Esto supongo No ¿Y cuál juego más mierda tengo? Este Sí, guitarra de la ira Podríamos ir a comprar casita pa' guardar armas, ¿no? Sí, solamente pa' guardarla Lo que dinero creo que lo tenemos Yo, no sé Sí, en verdad No sé Sí, vale, creo que cinco mil rupias o así Habla con la loca de la joya Cierto Tenía que darle pedernal Eras tú No, no Eras tú loca Tú loca Ahí tiene Toma Claro No es que sea bondadosa Hay que ser que me va a regalar algo Y yo quiero el regalo La Ruby creo que es la más cara, ¿no? El topacio más barato Sí No me acuerdo si era Ruby o el cacero Vamos a suponer la Ruby Tienes que coger siempre la más cara Pa' después tú no tenés que comprarla ¿Que es resistencia al fuego? Pues es Sí No, el calor creo que era Y el otro en el frío No, pues mira, al frío Resistencia Mejor Porque no me hace más falta Al frío Y ahora hasta aquí Espera, que hasta que no entre la tía Puede lo venda Hola Y sería ya el chifo quieto Ya está Pues mira Además Zafiro Haría 800 Y la Ruby 500 ¡Ah! No equivocamos Ve como yo se veía que era asesino Bueno, da igual No importa Después vendremos aquí a comprar más cosas No, realmente no hace falta Sí, se compra, se compra Aquí hay que tener todo Bueno, ya vemos que hemos salido de la ciudad Nos vestimos ya Con el traje de hombre Y ahora vamos a ir a por la granada del desierto ¿Te acuerdas dónde estabas? Sí, por atrás, ahí El resto ¿Pues coger la ciudad genudo? El resto Tienzo, tienzo Ciudad Gerudo Tienzo Vamos a cazar Una morza Y es por el otro lado En general, todos los bichos del juego En general, en el aire no ven nada Ciegos perdidos Como a los que ahora va a venir una tormenta de arena No, pa' que joder el nada El resto, el resto Uy, pero te estás desviando Quítate otra vez ¿Dónde hay el resto? Un buen muñequito En el muñequito amarillo En el minimapa El resto, te deja los 10 Tienes que más o menos Tienes que más o menos Así en En las diagonadas Así que más o menos Con el cachito se da el tiempo Así, así y esto Vamos Ahí está la tormenta La arena Antes que... Me acuerdo que estaba... Es ahí Ese esqueleto ¿Este? Ese esqueleto Vale, más o menos Un poquito pa' acá Vamos a ir A ver A la hada Para que nos mejore Y esta sería nuestra tercera Tercera hada Si no me equivoco ¿Nos vale 1000? ¿Pucara? Sí, 1000 Guau A ver ya se ha ido ¿Cuál es el resto? Creo que de allí Eso sí Eso del esqueleto Así que es el esqueleto Vale, ahora sí que no se ve una mierda Así que el resto ya está No veo nada Vale, eso es Creo que se ve ahí Sí, eso es el resto Va Ahí lo tiene Ahí tiene nada Hace primero lo que quiera Pero vamos a hacer todo Exactamente Es un pesado de aquí Y muy Aquí Aquí, aquí era un foci Vamos primero Al templete Para desbloquear cosas Bueno, para desbloquear cosas Ya hemos desbloqueado el TP Sí, pero hay que pasar el templo Va a tener los 120 Spoiler, spoiler Hombre, yo creo que ya no Yo aviso el spoiler después Siempre Lo sé si antes, ¿no? Nada, nada Yo soy innovador Innovador Corriente guiada Vale, este creo que hace falta el tableto No, yo creo que no Creo Tiene otro cubo No También para los que quieran Nosotros hacemos el que sería el verdad O te puedes hacer un flechazo eléctrico Y nada por culo Sí O usar las armas como conductor eléctrico Para que nosotros usamos esto Porque es lo que tendría que hacer En caso de que no tengan ni arma ni Sí, aunque algunas veces O lo hacemos en plan Y nada por culo, ¿sabes? Pero por ejemplo Las flechas eléctricas entre comillas Son más raras Por ejemplo, las de fuego Estas las regalan En un cofre Mira a ver qué porquería tienes Que no va a poder coger ¡Topacio! 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 ¡Uy! Mira, esto está bien Casi Hay un wall Ha enganchado malamente ¿Verdad? A ver primero ¿A que está? Antes de... Está bien Amarillo Mira, mira la copia Ah, vale, ya estoy, ya la he visto. Te he dicho que mire antes. Te lo digo las cosas. Me destrocutí. El cofre no hace falta. Llega de sobra la bola. ¿Puedo ponerla? Vale. Vale, ha pasado ahí una cosa en plan pipipipi. Supongo que baja, ¿no? Sí. Venga, vamos. Vamos a cargar primero los guardianes. El confeti, el confeti. ¿Cuál está el confeti? Está caído. Está todo el agua. Pasando. Hay que subir. Quítalo nomás. Vimos lento el vídeo. Pero son cositas. Es que el confeti es muy malo. Pero son cositas. Las cositas sí me molan. Es que este confeti es muy malo. Y para confeti más bueno te digo que no, pero es que este... Es muy malo. No hemos tardado tanto en verdad. Es bastante relleno. Vale. Oiga la cosa, ¿eh? Ir por ahí. Mierda, que no veo. No veo el suelo. Vale. Y arriba. Derecha. 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 Pero es que no quiero. Vale. ¿Otro de estos mierda? O no? No. Bueno, sí. Esto sí que es basura. Porque esto suena un arma. No. Mira. Es dinerito. No mola. Ya lo he venido por aquí. Y lo secuestramos otra vez. No me acuerdo si tenías que traer. Que llevar. Tengo que coger. Ese engranaje que falta. No me acuerdo si tenías que traer para acá o no. A ver lo que tengo. Ah, vale. No. No hay que traerlo. Pues este no me gusta. Nada. Porque hay que hacer una cosa bastante interesante. Aquí. Vale. No. No. M***. Volte para acá. Venga. Vamos. Es para acá. Tienes que poner en medio. Ah, vale, que se ha pillado con el otro Creo que ya está Si no me confundo Perfecto Y ahora secuestramos el engranaje Acabo, te he tenido el engranaje puesto Quiero que sea mierda Pero en el fondo es mierda, ¿no? Que sé, que quiero acertar Venga, ponte Ponte Y ya está, el templo pasado Bueno, templo Santuario completado, con éxito Y ahora vamos a gastar los dineros Vale, perfecto Y ahora vamos a ir... ¿A los Orni? Sí Pues a los Orni mismo Hay que estar arriba No es por otra cosa Pero antes Tenemos que rescatar Uh, que hace frío Los Orni sobre todo vamos ahí Spoiler Ya lo he dicho antes Para ropa de frío Que allí hay Spoiler Sí, hay bastante De acuerdo Unas pocas rupias Mil rupias son unas pocas rupias La última de 10.000 Sí, la última de 10.000 Por lo más seguro Que para el siguiente vídeo Farmemos bastante dinero Porque la otra hada Está bastante cerquita De los Orni La cogeremos en el siguiente vídeo También ahorraremos por la casa Pero ahorraremos 15.000 rupias Por ahí Sí, no más No vamos a farmear A rupias ¿Qué? Que nos vamos a farmear rupias Sí, ya está Bueno, es 15.000 por ahí Bastante O 20.000, sí Mejor 20.000 Hasta que nos aburramos Básicamente Vamos a estar aquí un rato Hola chata Hola Un poco Mucho A reforzar Ole Ole Podemos reforzar esto Bueno Podemos reforzar A uno Sí Realmente este Ya tenemos bastante Porque nada Hemos ido De meteorólogo De estos ¿Petorólogo? No Astrónomo Eso Y dame un besito ¡Oh! Que vergüenza El Link Que le dé un besito Sí, venga Vamos a reforzar más Creo que ya no podemos Esto que no es necesario Reforzarlo Pues ya está Adiós Y ahora vamos a saquear Que aquí habrá cosas Para saquear Hubo aquí una pila de plantas Saquear, saquear, saquear Ahí está La foca esta Para que no te burras tanto andando Saquear, saquear, saquear Y allí Creo que ya está Sí Bueno, pues ya hemos terminado Con el desierto Ya nos vamos A los Orni Que tenemos que poner La misión Vamos a tener Las cuatro bestias El siguiente será aquí Entonces Supongo Que aquí sería El camino No, si aquí No No me quiera A ver Y ya podemos vestir otra vez Normal Con la ropa de El Link Pero voy a comprar También la ropa Desde el invierno Eso es más dinero Gastado Madre mía Como que a pobre No sé si en verdad Nos quedamos pobres O generamos demasiado dinero Para un juego Pobres, pobres Pobres Pero es que en verdad Como tienes que comprar Cosas que son Extremadamente caras Pues en verdad Es que Tú ganas bastante pasta Torre de hebra Que hace frío Pero tenemos un gorrito Del frío Si no me confundo Si Ya está No chille Link Oh Pero para ahí no se tira uno Es que me he caído Es que iba a ver Iba ahí a poner Al borde, ¿vale? Ahí me he caído ¿Dónde está? A punto A la izquierda Allí Tiene una torre Y un santuario para allá Oh, bueno Podemos marcarlo Más o menos Ahí está Tenemos dos objetivos A la azul primero No, primero a A la torre en medio A la torre Eso es una hoguera Ah, vale Los chuchú Estos cálidos Que por un momento He dicho Pero que coño ¿Qué es eso? Después vamos Pero tenemos que Despejar mapa Hay que ir más bonito Si no Hay que ir más feo Un Mago de estos De cetro de hielo No se ve nada La luna Se ve Allí, al fondo Vale, conven No necesitamos los pantalones Esto Vamos a poner nuestros pantalones Del tiempo Otro santuario A la izquierda Si Pan Y ya está Vamos Un miembro del can Por culo Muere Cabrón Por eso he hecho Que dan por culo ¿Pero un santuario? Si Es que Mirá muy mal coerlo Si Es que Esto digo Pasa Es que Es que Ahora he hecho el mapa Y Márcalo Manualmente Vámonos por ahí Ahí va Y ya está Es que Viene muy mal Y a coerlo Mucha altura Que se pierde Es que Estás pensando En plan ¿De dónde puedo parar? Para Para ver El santuario En ningún lado se para Pero es que No, no, no No se puede parar Mala suerte Es que Venga Que quiero coger Esta rampita Yo creo que Con esa rampita Allí llega Llega Vamos Vamos Ahí Vamos Dale Y este es el truco Del almendruco Vámonos Yo creo que También te podrás Recargar un poquito Es que Tengo miedo De caerme Y salto ¿Sabes? Ahí Como ya estamos Cerquita No llega Mira La bestia Ahí está Eso En lo Oh Bueno No No Mis bolitas Visto A Eldin Bueno Elden 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 Que es por el cañón este Siempre Bueno Siempre Aparece bastante a menudo La verdad ¿Y un molino? No pase nada Ya Veremos Después Me falta en verdad Ah no Ese Vale Y es que me faltaba una torre Pero la torre era esa La que yo estaba buscando Este puente No me inspira confianza Porque no sé cómo está Atado Malamente Pero bueno No nos hemos caído Pues ya está ¿Qué? El viento Eso por el dragón En verdad Atrae el viento Lo que sea Está ahí Eso es mierda ¿Verdad? Ponzoña ¿Qué quieres coger? Ah ¿Puedo que seas tú? No tengo ganas de luchar contra ti Ahí hay un jefe Peter Roth Rock Peter Roth Sur De puente Comal ¿Qué? ¿Qué quieres coger? Ahí A por La torre Que está ahí Acerquita Esta es la bestia Medo Sí Pero el va Es como si fuera bestia No, no V A H Sí Pero queda más bonito Decir Medo Nada, nada Va Medo Pero eso es como si fuera El apellido Esas cosas Aquí es como Más coloquial Más para todo el mundo Calando se llega No hace falta Hacer eso Pero es que le quiero pegar Ojo No le voy a pegar Al ojo ¿Verdad? Arriba Más para arriba Ole ¿Qué? Como los coronas aparecen Oye, pensé que se iba a quitarme Lo de la izquierda Ahí Vamos Yo creo que lo puedes ya, ¿no? Sí Ya está Ya hemos llegado A una zona de la torre Supongo Que tendremos que ir por allí Así que vamos, tío Tiene un poco la ponzoña Da igual ¿Pero puedo escalar la ponzoña? Sí Te quita Te quita nada Un corazón Que eso no es nada Que seguramente habrá un ojo por ahí Eh, más fácil de ver Ya, ya Pero digo Seguramente habrá un ojo por ahí Para quitar un O igual tendríamos que ir Tendríamos que haber ido a A la columna del fondo Y saltar volando Y más rápido Más todo Vámonos, ya En verdad Ya lo hemos quitado De Del frío Aunque creo que subimos ahí arriba Hace frío Va Recargamos Esta mina Y tiramos para arriba Vale Recargamos Recargamos Nos paramos aquí Recargamos otro poquito Y atiramos para arriba Y ya está Tiene frío No sé si tiene frío Pero está muy cerca Mira cómo está No, a veces Tiene el vao Pero no tiene frío Y ahora cae la lagrimita Son los datos de Matrix La lagrimita Datos de Matrix Que no me acuerdo Que ponía ahí Que lo ponía algo Pone cargando Cargando datos Cosas así Si, lo ven Ponía algo así Y ya está Se ha descubierto ahí Ah, vale Mira El rojo no hacía falta Porque era los Ornis En sí El TP de Asia Los Ornis Pone muy al amarillo Estoy al lado Ve por ahí Ah, mira Ahí está Helada Helada No tenemos dinero Así que es tontería ahí Creo que no veo más Templo Ah, mira ahí Puedo hacer el dronin Y... Pues vamos para allá Creo que ese templo Es un recuerdo No, el templo no es un recuerdo En el templo Hay un recuerdo Tío, pero que ese es el templo Del recuerdo Sí Vamos 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 La montaña Ahí está Ahí está Los gerudos La montaña Y ya está Y ahora Tiramos Raudo Veloz Para allá Bueno Los otros Os perdonó la vida A ti no Porque quiero que me suelten carne Y si apareciera otro lobo Me lo grabro también El templo estaba Vale Vale Oh, lobo Lobo Trigo ¿Por qué hay trigo aquí? Porque va a caer un lobo No quiero ver No me pregunto una piña ¿Qué no tiene sentido Que haya trigo ahí? Si fuéramos cerca De una ciudad O de una caravana rota Fuego A lo mejor ¿Sabes? ¿Qué no tiene sentido? Bueno Bueno, ya tenemos El santuario de Neiza Que está Está el castillo de Hiru Las confines de la tierra Está aquí Y creo que esto es una prueba de fuerza Si no me confundo Me parece que es una prueba de fuerza Si Justo lo que pensé Vamos a poner el paralizador Y enfrentarnos Al mini guardián 3.0 Y Es ¡Muere! 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 ¡Maldito! Lo que es guapo es que después de disparar el hito de la vida se le quita de golpe. ¡Mola! ¡Mola! Voy a hacer el torbellino. La pena es que aquí no se puede usar la ira de Urbosa. ¿El torbellino o los laces? Los laces, ¿no? ¿Qué? ¡Muere! 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 ¡Muere!